A ver, a ver, a ver. Tenemos el patiacito de luz. Vamos a mostrar un poco la casa donde estuvimos, acá en Salta. Bueno, esa es la sala de estar. A ver, están las piezas para acá, a ver. Es un baño. Y acá está el patio. Acá tenemos el patio. Ahí tenemos para hacer asadito. Una escalera que sube arriba, que hay otra habitación allá arriba. Re lindo, grande el patio. Ahí estoy. Acá tenemos la cocina. Acá la otra mitad del patio de luz. Ahí está el pasillito que va para las piezas. Ahí tenemos otro baño, el de la entrada. Una habitación. Ahí, acá también hay luz. Esta es como cuando entras, la salita de la entrada. Acá está la eco-sport. El autito. Acá está la puerta, la entrada. Y aquí está la casita de salta, chicos. Adiós. 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 Adiós.